Crear la base normativa y articulación institucional de la Agenda de Protección de Derechos de Igualdad en el Cantón Quirinde en la acción emprendida por el GAT Municipal y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. El alcalde Manuel Casanova suscribió la contratación de la consultoría, permitiendo conocer de manera profunda el cumplimiento de los derechos de niñas, niñas, adolescentes, adultos, mayores y personas con discapacidad. Tengamos una línea base de saber cómo están siendo de alguna forma conculcados los derechos de los jóvenes, niños, adolescentes, de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores, es decir, de las personas más vulnerables que tenemos en una sociedad. Así es que el día de hoy hemos firmado el contrato para tener la base normativa y articulación institucional de una Agenda de Protección de Derechos de Igualdad en el GAT Municipal del Cantón Quirinde. Esta agenda incluirá el trabajo con las parroquias, conociendo el nivel de vulnerabilidad de los derechos que existen en las comunidades. Van a ser tomadas en cuenta, en realidad, los problemas no solamente son en la ciudad, sino más bien a veces, inclusive tienen mayor incidencia en la zona rural. Así que también allá nosotros estaremos atendiendo esta problemática y los resultados que al final tengamos va a ser recogido de todo el cantón. Quirinde es uno de los cantones que a nivel nacional ha logrado tener avances importantes en la restitución de los derechos de los grupos de atención prioritaria. En el país Quirinde es un referente por lo que se ha podido hacer, no son palabras nuestras, sino más bien de quienes hoy reconocen ese trabajo que se ha venido desarrollando en beneficio de la niñez, de las personas adultas, de las personas con discapacidad.